Las hazañas del pueblo de Madrid son más nobles, más ejemplares, más heroicas que los escudos que coronan sus aristocráticas fachadas. Aquí lo vetusto brilla más que lo nuevo. La gracia que florecen las aceras es más elegante que la moda de los escaparates. Y el barullo de las mañanas de domingo, de las noches de verano, resulta mucho más poderoso, más embriagador que la belleza canónica de los monumentos. Las hazañas del pueblo de Madrid son más nobles, más ejemplares, más heroicas que los escudos que coronan sus aristocráticas fachadas. Capital del dolor, capital de la gloria, esta es la ciudad que nunca se detiene. Una superviviente capaz de renacer una y otra vez de sus propias cenizas. Aquí nunca hemos tenido mar, ni olimpiadas, ni exposiciones universales. Pasamos en un suspiro de ser la capital mundial del antifascismo a convertirnos en la capital del único fascismo superviviente en Europa. Una oscura ciudad de funcionarios que bebían café con leche. Eso, que éramos una oscura ciudad de funcionarios que bebían café con leche, seguían diciendo cuando Malasaña, que es mi barrio, hervía ya todas las noches. Ninguna apuesta es más arriesgada que darnos por muertos. Y aquí estamos otra vez, más vivos que hace tiempo, dispuestos a hacer lo que mejor sabemos, estar fuera de casa, colonizar las calles, apropiarnos de las plazas y los jardines para bailar, para cansarnos, para resistir hasta el último aliento. Más chulos que un ocho. Los más jóvenes verán amanecer al fresco. Se tomarán un chocolate con churros mientras la primera intuición de la luz aclare apenas el cielo. Y solo se irán a la cama cuando hayan empezado a trabajar los barrenderos. Los que ya no lo somos, jóvenes, recordaremos nuestras propias noches infinitas con una envidia sonrosada y sana. Y tomaremos el relevo a media mañana. Hemos cambiado mucho y no hemos cambiado nada. Ahora somos más variados, más altos, yo creo que también más guapos. Porque hay madrileñas con ojos rasgados, madrileños con la piel de ébano, chulapos andinos, chulaponas eslabas, chilabas, turbantes, túnicas de todos los colores, ecos de lenguas imposibles y bellísimas en los vagones del metro. Ellos, ellos, ellas, son nosotros, nosotros todos y todos somos Madrid, una ciudad enamorada de la felicidad. Tenemos que aprender a amarla y la mejor manera de lograrlo es ser felices. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Sed muy felices en estas fiestas de San Isidro, pero no rompáis nada, por favor. Recordad que Madrid no es solo nuestra, es también de los madrileños, de las madrileñas del futuro. Cuidémosla, porque algún día de mayo alguien que no ha nacido aún saldrá a este balcón para sentir la misma emoción que siento yo ahora mismo al pronunciar la última palabra de este pregón. Muchas gracias. Gracias.